Queremos que esta Navidad no sea como cualquier otra. Date la oportunidad para compartir tus éxitos con quienes te rodean. La UVP le desea a toda la comunidad universitaria una Navidad llena de alegría. Y un nuevo año colmado de bendiciones. Son deseos de la Universidad del Valle de Puebla.